Sus dos caballeros que dejaron todo en el ring, que es la temática de esta NGC, chicos. Muchísimas gracias y mucha suerte en el futuro, tanto en LADER, también como en la NGC. Muchas gracias por esos follows, por esos hosts. Y chicos, vamos a pasar a la siguiente que tenemos en estos cuadriláteros, que tenemos en esto, lo que son estas arenas de Next Gaming, en este octágono. Vamos a presenciar una gran batalla entre dos de los poderosos. Thunderfly vs. Borking. Terran vs. Ser. El segundo de la tarde, señoras y señores. Así que me parece que también vamos a hablar con ellos. Así es, vamos inmediatamente. Mira, aquí está el señor Thunderfly, si nos escuchas, amiguito nuestro. Sí, estoy. ¿Cómo estás, Thunder? ¿Cómo te encuentras hoy? Quiero hacerte una pregunta directa. Dime, ¿te preparaste para enfrentarte al Terran o al estilo de juego de tu rival? Sí, teníamos ya, ya hemos jugado una ocasión anterior, así que estuve estudiando un poco esos replays y que le molesta mucho que le hagamos, ¿no? ¿Y te sientes preparado para enfrentarte a Borking? Sí, sin duda. Me siento listo, pero también sé que tiene buen nivel, así que creo que va a estar muy parejo. ¿Y tú crees que la vas a ganar? Sí, voy a... quiero pensar que va a ser un 3-1. Un 3-1. Ok, perfectísimo. Perfecto. ¿Algo que quieres preguntar, Lenky? Pues nada, nada más que, ¿de dónde eres y cuánto tiempo llevas jugando, mi estimadísimo Thunderfly? Digo, igual y ya lo sé, pero igual la gente que te está observando, pues no lo sabe, así que si nos puedes contar un poquito de ti, de eso, por favor. Bueno, bueno, algunos ya saben, algunos ven mi stream, así que igual, este, pues soy de México, muchos ya saben del norte, de México. Bueno, este, llevo jugando alrededor de 4 años, sí, alrededor de 4 o 5 años. Claro. Un apasionado de StarCraft II, que inclusive en el evento de Copa Intercontinental desde el norte veniste a la capital y tuve el placer de saludarte. Y de saludarte en vivo, exactamente. Un gran apasionado del StarCraft II. Así que bienvenido al cuadrilátero, mi que Diro Thunder. Y, muchas gracias, pásale al ring. Mi hermano, vamos a hablar con Borkin un poco. Y gracias, Dastan, por ese host de 24 espectadores. Estamos celebrando la NGC 001, donde tenemos justamente como principal al señor Servlord versus Dastan. En la partida, digamos, que sería, como dijimos, es el plato fuerte, ¿no? Los grandes maestros. El plato fuerte, estelar, exactamente. Vamos con Borkin. Hola, hola, Borkin. ¿Me escuchas? ¿Qué tal, Borkin? ¿Nos escuchas, Borkin? Traigan una ouija para comunicarnos con este señor. Parece que no, Borkin, Borkin, llamando a Borkin. No tiene micrófono. Ah, sí que no tiene micrófono. Ok, Borkin, bueno, te vamos a hacer unas preguntas rápidas. La primera es, quisiéramos saber si tú te preparaste contra este jugador en específico, contra Thunder, o te preparaste contra Ser, o hiciste algo, o tú estás confiado ya con lo que tienes y dices, no, pues yo lo voy a ganar ya con lo que había venido trabajando previamente. Ahorita que nos escriba, se los comentamos. Dice, la verdad, no, llevo una semana sin jugar, pero estoy confiado con lo que tengo. Dice aquí el señor Borkin. Oh, Dios mío. Y, bueno, dentro de este enfrentamiento, ¿tú qué opinas de tu rival? ¿Piensas que te costaría trabajo, que es bueno, que puede ganarte? Ya te has enfrentado a él previamente, entonces a lo mejor de ahí sacaste algún juicio, ¿no? Ahorita que nos escriba, se lo leemos. Dice, pues es muy fuerte, jugamos en las prácticas y me ganó 2 a 1. Oh, Dios mío. Y, bueno, la última pregunta que te quiero hacer yo, Borkin, es, ¿te sientes listo? ¿Crees que tú vas a ganar este enfrentamiento? Ahí nos está contestando, chicos. Un segundito más. Pues creo que estará muy duro, pero sí, puedo hacerlo. Dice Borkin. Venga, Borkin. Algo que quieras preguntarle, Enki. Pues nada más que nos diga desde dónde es y cuánto tiempo lleva jugando al StarCraft 2. Ahí nos está contestando, chicos, rápidamente. Es de Colombia y lleva jugando desde el Wings of Liberty, chicos. Muy bien, pues muchas gracias, Borkin. Muchísima suerte y venga al ring, suba al ring. Suba al ring, señor. Y, pues, bueno, gracias por ese otro follow que acaba de llegar, chicos. Estamos aquí bien contentos. Kevin Cabrera, gracias por ese follow. Y, pues, recuerden que esto es Next Gaming. En lo que les trae esta... Esto se va a... Exactamente. Entonces, vámonos directamente a la llamada, mi querido D6, para poder comenzar con esto. Vámonos para allá. Déjame volver a entrar porque estoy bujo. No, 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 no. Muy bien, chicos. Ya, gracias por contestar. Estamos esperando que acepten para entrar al mapa, al primer mapa, que será el mapa de Blackpink. Exactamente. Vamos allá. Nada más que tengo un pequeño problemita aquí. Ya entro, chicos. Denme un segundo nada más. Un segundo, chicos. Un segundo. Ya entramos. Ahí estamos ya. Bueno, pues, yo tengo un comentario aquí en lo que me reconecto. De que, pues, bueno, Thunderfly, recordemos que le ha ganado a Masters, como al señor Amagath, una vez en práctica. Muy contundente. Así que, pues, creo que nos va a dar un excelente nivel, Edisix. La verdad, lo hemos visto. Ha rondado por ahí su video también en las redes. En el que es Master. Así que, pues, nada, chicos. Ya comenzamos. Si nada más, donos un segundo. Ya estás de vuelta Mi querido Enki, vámonos Sí, ya estamos acá, vámonos Exactamente Uy, yo creo Yo noté muy seguros a los dos A Thunderfly y al señor Borking Así que, wow, ojalá lleguemos a la quinta partida Sí, va a estar bueno Sí, súper buenísimo chicos Gracias por seguirnos en la transmisión A toda la gente de Dastank que acaba de llegar Recordemos que en unos minutos más Posiblemente media hora Ya estemos entrando al platillo fuerte Al evento estelar Dastank contra de Serlord Grandes maestros del escuadra de Next Game Así que estamos entrando ya a la sala chicos Ok, alguien me puede volver a invitar No sé, no me dejó entrar A ver, Enki, Wenki, invitar Vente para acá Ven a mis brazos, Enki Exacto, ya estamos ahí entrando Ya ahí dice entrando en la sala de espera Y ya estoy dentro Así que podemos comenzar Uy, pues hagan sus apuestas Thunderfly versus Borking A ver a quién le va a cada quien Señoras y señores Y en futuras ediciones me gustaría Vamos a implementar lo de Vote, ¿no? El comando de votar Y vamos viendo ya Los porcentajes de votaciones Y todo eso chicos No se nos ocurrió de momento Pero eso seguro lo vamos a implementar Para la segunda edición Así que no se preocupen Mientras tanto me gustaría que en el chat Escribieran a quién le van A Thunderfly o a Borking Chicos, spam, 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 porfa Y bueno, vamos a empezar Con esta primera partida de esta serie Mejor de cinco chicos Y justo igual que el anterior Y pues, no sé, Six Tú, unos sentimientos encontrados A mí me preguntas, ¿eh? La verdad No te pondría a contestar rápidamente Porque los dos juegan muy bien Los dos me caen muy bien Y pues no sé Yo te pregunto primero ¿Quién es tu favorito en este set? En este set la verdad Es de que Yo siento que Borking está muy fuerte O sea A pesar de que perdió ya Contra a Thunderfly Siento que pues podría A lo mejor dar la sorpresa Gracias por ese follow Y pues, sí Yo no voy a Borking Va que va No, pues yo No por llevarte la contraria Siempre Pero mi favorito Es el señor Thunderfly Y pues comenzamos Señoras y señores Del lado Blackpink Del lado inferior izquierdo Jugando como Terran De color azul El favorito De The Six Él se hace llamar Borking Venga Borking Venga Y en la parte superior derecha De este mapa Este jugador Jocoso Él es el recluta burlón Señoras y señores Tenemos justamente Al señor Thunderfly Que venga Thunderfly Y se te amo Ella no Sí Ella no Uy, qué triste Qué triste Pero es bueno Que haya compañerismo Y cierta picardía Entre compañeros De equipo Yo creo que Lo hace más rico Todavía Yo siento Yo siento que Thunderfly Se siente confiado Estos mensajes Así de De primero Como que Ya sé que te he ganado Sé que Que a lo mejor No va a ser Ningún Ningún problema Volver a lograr eso Así que Eh Pues no Así como que Mira Me doy el lujo De escribirte Aquí justamente Pues vamos a ver Si se le cumple Vamos a ver Si es que Borking No le da la sorpresa Y le termina Llevando Porque dice que Han jugado antes Entonces puede ser Que ahorita mismo Los entrenamientos Hayan dado frutos También Borking Tuvo la oportunidad De ver las repeticiones De Thunderfly Y ver que es lo que falló Entonces aquí mismo Pues vamos a ver Si Borking Logra hacer el milagro Logra llevarse su revancha Que esta vez Contará como puntos Para la NGC Y el campeonato Exactamente Sí pues sí Exacto Ahí el Thunderfly Pues bueno Con un humor Y también Borking Con el humor Que lo caracteriza Ahí en los streams La verdad Ojalá esto sea Una contienda Bastante bárbara Por ambos jugadores Y pues bueno Yo me quedo Con Thunderfly Porque la verdad Es que siento Que haber puesto Entre las cuerdas A un maestro En este caso Como lo fueron En los trainings Contra el señor Amagat Pues la verdad Eso me sorprendió mucho Así que La mejor de las suertes A ambos players Pero Borking También ha hecho lo mismo También ha llegado A derrotar Algún que otro maestro Igual de aquí De la misma escuadra De Next Gaming Así que Tampoco es un rival Fácil a vencer Vamos a ver Que tal Porque Borking Tiene un macro Brutal De repente Lo que le falta Es el micro El micro Es lo que Yo he visto Que a veces Lo mete en problemas Que a veces Puede ser Que lo Lo orille A tomar ciertas Decisiones Que termina Tradeando Y siempre Que lo he visto Así que Ganan Esas situaciones Es porque Tiene un macro Muy brutal Pero si se le complica Y en este caso Mira Ahorita si Hizo gala De buen micro Aquí el jugador Borking Y pues en este caso Vamos a ver Si resulta Diferente Vamos a ver Si puede Crearlo un poquito Más Y siento que Sumando su macro Y su micro Un micro bueno Pues bueno Podría Y mira nada más Terrible Justamente La misión primordial Por parte del Ripper Era esa Señoras y señores Y lo pasó por alto Ahora ya se aguanta Ya tiene que ver Cómo tristemente Va creciendo Ese tumor Del arvario Así que Uy Cosas que pasan Lo pasó por alto Totalmente El señor De color azul Ya es 3.30 Ese Ripper No ha salido de ahí Ya tiene la velocidad Los Erlings Y vienen corriendo ya Para ejecutar A su Ripper Mira nada más Ahorita mismo Se termina llevando ya El Ripper Señoras y señores Oh mira Se lo alcanzó a rescatar Pero creo que De hecho si seguía insistiendo Se lo podían Haber llevado Exactamente Así que va a vivir Para contarlo Señoras y señores Mientras tanto Un Marine Si logró detener A un Overlord Que estaba digamos En el tercer slot De extracción De Mineo Así que muy bien Por parte del jugador Working Mientras tanto 41 contra 45 Ligera ventaja Por parte Del señor De color azul Si ligera ventaja Ahí de este señor Terran Y otra vez Vuelve a ejercer Esa pequeña presión Esa pequeña presión Ahí para El hatchery Pero pues bueno Ese Ripper Realmente no No es ningún Inconveniente Ningún problema ¿No? Exactamente Mira ya viene La mejora Y un Liberator Viene la mejora Del Steampack Dos Helions Y un Liberator Por parte del jugador Por parte del jugador Algo que sin duda Podría hacer mucho daño Si lo sabe Aprovechar Y eventualmente Improvisar Con esas unidades Si yo creo que Ahorita va a ser Un push Tratar de entrar Directamente Para matar Trabajadores Y después llegar Con la Liberator Y también O sea Sediar la base Principal Y de ahí Pues bueno Puede transicionar A lo que es Un tank push Directamente a la tercera Con Marinos Y el Steampack Eso puede ser El brujo Y está echando Las bóximas Se está echando Toda la brujería Ahí en su caldo En su caldeo ¿Cómo se dice? En su caldero En su rescal Exactamente Y pues ya A ver si le sale Ahí esa predicción Tan exacta Que nunca nos ha dejado Decepcionados Por parte del señor Y pues sí En efecto Ya vienen entrando Aquí en esta esquina Derecha En la tercera base Pero esos buenos Señoras y señores Con el apoyo De las reinas Están haciendo Una defensa Impresionante Y la Liberator También en la principal Al mismo tiempo Señoras y señores Está ahí Pero hoy no la posicionó Bien Y se pudo haber llevado Trabajadores En lugar de nada más Unas cuantas larvas Ahora mismo pues ya Esa ventana de oportunidad Se cerró Pudo haberlo hecho De una manera perfecta Y pues bueno Nada más se llevó Unas cuantas larvas Y creo que la reina Que custodiaba Esta posible guarida Esta futura guarida Mejor dicho Futura guarida Exactamente Y esto nos deja 66-70 Ligera ventaja Por Borkin Pero pues no sé Me impresionó La forma de defensa Por parte del señor Thunderfly Esa tercera La defendió Como si fuera su esposa Como si fuera su hija Con unas garras Tan tan afiladas Que el señor Borkin No le quedó De otra más Que morir en sus manos Si y fíjate Que aquí El Borkin No ganó Nada O sea realmente No La inversión Que hizo De esos Hellbats Pues bueno Fue una presión Importante Pero realmente No pudo hacer nada Y mira Ahorita mismo Por eso va a empezar Tratar de acumular Un ejército fuerte Aquí Y distraer Con un drop Mientras tanto Tratar de tenerlo Entretenido Pero por parte De Thunderfly Ya viene Transicionando A esas Hidraliscos Ya se vienen Los Hidraliscos Señoras y señores Que van a ser Bastante molestos Para el señor Borkin Y pues si me Dejas mencionar Algo Dixix Esos Hidras Son bastante Mortíferos Y los está usando Thunderfly Justamente Contra el Master Le ganó Con una composición De Hidras Y Vanelings Con reinas Así que Ya se la sabe De todas Todas Y uy Y se terminó Llevando tres reinas Ese pequeño drop De ocho Pero pues Terminó Perdiendo Por querer salvar A los otros dos No sé Como que La solidaridad De esa médica Y de su grupo De marinos De su escuadra Les terminó Costando la vida A todos Y pues la cuarta base Ya está siendo posicionada Por parte de Thunderfly Buena velocidad De expansión Por parte de Thunder Y esta Liberator De Borgin También que no deja De ejercer esa presión De estar molestando Constantemente Pero ya está bastante dañada Dos escupitajos De la reina Uy Exactamente Y fueron dos Justamente Como dijiste Mi querido Pero ya se viene Borgin Con esa composición Biológica Y con los tanques Como decías Tank Push Y todos estos Marines Vamos a ver las mejoras Señoras y señores Únicamente tiene El Combat Shield Y el Steam Pack El jugador de color azul Pero con eso podría hacer Podría hacer mucho daño ¿Cierto? Sí Puede ser un daño Importante Estos over Los que se quedaron ahí En mal posicionamiento ¿No? Y se termina Quedando su Flyblock Mira este Thunderfly Working con la mayor población Pero no te puedes confiar Porque una vez Que te enfrentas Un ser con Bailings Y con Hidras Es bastante disparejo Así que tiene que ejecutar bien El ataque Termina perdiendo la cuarta base No va a alcanzar a llegar Y pues ya a lo mejor decide Decide olvidarla Y vamos a ver si decide Ejercer la presión Sí mira Y ahí vienen los Bailings Ahí rodando Y muy bien Dice que mejor no Exactamente Muy bien por Working Esto deja 107 139 Ahora sí Notable la diferencia Va muy por arriba El señor Working Pero bueno La composición del jugador De color rojo En este caso Thunderfly Pues bueno Todavía podría ser importante Teniendo en cuenta Que pues bueno Ya se viene la cuarta base Nuevamente Pero ahora en este extremo Así que él sigue luchando Por todos los minerales Y evidentemente La economía Que le va a faltar En los siguientes minutos Sí Te cortas un poquito O sea No sé si se te entiende bien Pero se te corta De repente Un pedazo de palabra Pero mira todo lo que viene Lo agarro mal posicionado Al señor Working Tiene que huir En las médicas Señoras y señores Esos tanques Oh bonito split Bonito split Pero aquí se le acabó La magia Al señor Working Terminó perdiendo Muchísimas unidades Aunque fueron muchos Bailings Los que tuvo que desperdiciar En este grupo Exactamente Y ya se viene La composición de idas Parece ser que El señor Thunderfly Quiere regresar Sí o sí A esta partida Y puede hacerlo Como ya lo habíamos mencionado Con la composición De panelings Idras y reinas Así que no me sorprendería Que inclusive le diese la vuelta Así que vamos a ver En qué prosigue Este match Ahorita Working puede atacar Porque no hay mucho Bailings Así que podría aprovecharlo Mira Habían tres en construcción Por parte de Thunderfly Así que Esta es la ventana Esta es la ventana De oportunidad Antes de que estén listos Se está acabando la ventana Nada más hay un par de Bailings Ahí ya lo termina Por verse Los dos ejércitos Se ven mutuamente Y Bien Ahí no le convenía Pelear a Thunderfly Porque además De que tenía El posicionamiento De rampa Por parte de Working No tenía Creep Y además Ya estaba Avisado No lo hubiera podido Tomar por sorpresa Y no tenía El Bailing suficiente Para poderlo estrellar Contra los marinos Si ya tenía Todo el conocimiento Señoras y señores Y no 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 Ya se está yendo Otra vez por los cielos En cuestión población Si esos 163 Uy si exactamente Y le va a tirar Todavía más población El señor Working Con estos 5 o 6 marinos Señoras y señores Excelente No son más marinos Pero bien Ya le tiró Dos overlords Así que si Ya se está viendo En problemas notables El jugador de color rojo Mi querido D6 Todavía no es el fin De la partida Pero ya la balanza Probablemente Por composición Y estrategia Y ya se le esté Llevando Working Pero no Composición Siento que es mejor La de La de Thunderfly La cuestión De que no está Haciendo Marauder Si te fijas Tiene puro marino Puro marino Así que una conexión Un descuido Si te fijas También ya desarrolló Burrow Para enterrar Sus unidades Lo cual se traduce De que podría Tenderle alguna trampa Por ahí Si es que Working no se da cuenta Y podría perder Todo el ejército Exactamente Y mira los marinos De arriba Los marinos de arriba Estaría genial Ver algo así Contra Bomber Scarlett Contra Bomber Que fue algo Legendario Hermano Legendario De hecho eso se vio También en la final De la liga Con unos banelix Aquí enterrados En la rampa Y pumba Todos los marinos Murieron Y Gigi Y Borgin Ya mira 200-200 Posicionando Las liberators En muy buen lugar Además que los tanques Le están dando La cobertura Que necesita Aquí el señor Borgin viene avanzando Le va a denegar Tal vez la cuarta base Vamos a ver Si es que puede Defender la Thunderfly Señoras y señores Y los trabajadores Corren peligro Exactamente Pero mira Todo el frío Ya llegando Caí con todo Su arsenal De banelix Ahí poniendo orden Y pues bueno Ya de alguna manera Le tiró Algunas unidades Pero esto si o si Va a tener que ser Una retirada A menos de que Estos tanques No, no, no Ya no Ya llegaron las sidras Están poniendo ahí El control Así que ya Muy bien defendido Por parte del señor Thunderfly Pero mira Hay un drop acá arriba Señoras Si defendió bien Pero fíjate que Perdió casi todo Su ejército Mucho belly Uy Nos alcanzó A rescatar A penita Si a costa A costa De todo su ejército Y eventualmente Esto nos deja 132 contra 180 Una Una Notable Muy notable Mejora O alza Por parte de Borking 10 Bailings Más en camino Ahorita mismo Ya la población 153 contra 185 Aunque las unidades Del Terran Pues son más eficientes Además de que Tiene una médica Por cada marino Señoras y señores Esto se le puede complicar Ahorita mismo A Thunderfly Nada más que el split No es el fuerte De Borking El fuerte De Borking Como podemos ver Es el macro Y otra vez Viene atacando Pero le va a llegar Justamente por atrás Donde están todos los tanques Señoras y señores Y además Que los Bailings Ya tienen las glándulas Adrenales Así que bajan Muchísimo Y mira Los Bailings Impactando Dios Salvó algunos Salvó algunos Pero mira Esas cidas Que ya llegaron Los reyes De reyes Los chichiliscos Ya están ahí Algunos En el campo De batalla Así que Borking Tiene que tener en cuenta Todo esto Si es que quiere Permanecer con la supremacía En la partida Mira control de mapa Por parte de Borking Muy bien ejecutado Ahorita mismo Te digo Puro marino Puro marino Siento que no es lo más efectivo En esta situación Y ahí Esa médica Uy Estaba siendo asedida Por las Liberator Por las Hidraliscos Pudo haber retirado La médica Aún con unidades Exactamente La médica de abajo La médica de abajo La médica de abajo La terminó perdiendo Llenita Dios Que atroz Y se viene El ataque con estos GG Liscos Señoras y señores Aquí está tratando De hacer el acero El señor Thunderfly Bueno El bailing ahí Está totalmente Hermano Nada más es un paso En falso Que cardíaco Un paso en falso Pero no lo mataría No lo mataría A las unidades Si ya viste No los podía matar Ya tenían el uno De defensa Además de que tenían Los escudos Y no tenían Steampag Así que Si hubieran sido dos Ahí hubiera sido Diferente la situación Y mira nada más Aquí el drone Señoras y señores Termina cayendo Y esta otra base Lo volvió a regalar Exactamente Es preocupante Señoras y señores Porque esas cintas Le están quitando tiempo Igual y no destruyen la base Pero el tiempo Es lo único Que no regresa Se viene el asedio Muy bueno El posicionamiento De esos tanques Así que Thunderfly No va a poder pasar Por ahí Ya se vienen Dos ultraliscos Adicionales Están haciendo daño A estos marines Señores y señores Pero evidentemente Los tanques Están excelentemente Bien posicionados Así que Working De alguna manera Tiene que controlarlo Desde arriba Y tiene que cuidarlo Porque se viene todo Hermano Tiene que cuidarlos Otra vez A todos esos tanques Es que no está transicionando No está Nada más que haciendo marinos Y eso Pues justamente Podría Ser la gran diferencia Necesita marauders Necesita fantasmas Porque son muchos Muchos ultraliscos Y con el fantasma Sería una cuestión Completamente diferente La otra base Mira estaba a punto De caer El comando orbital Y ahí lo ven Mandando la mula Para poder continuar Con este La reparación Si La verdad es que si Mi querido D-6 179 Así que Thunderfly Ahora lleva Ahora la ventaja En cuestión Población Aunado a esta base Que está aquí En el extremo Del mapa derecho Mi querido D-6 Así que la economía Del señor Thunderfly En minutos Se va a ir Por los cielos Hermano Por los cielos Porque pues bueno Esta de Working No tiene ningún tipo De trabajador Está haciendo La Planetary Fortress Pero no está minando Apenas viene El 3 de defensa Para las unidades Biológicas Del señor Working Muchos Liberators Que si podrían Hacer una diferencia Ante tanto Ultralisco Pero No sin antes Perder los marinos Siento yo Pero son muchos tanques Son muchos tanques Si te fijas O sea también Eso sería peligroso Si es que decide Meterse por parte De Thunderfly Aquí Working Lo que tiene que cuidar más Es el posicionamiento El posicionamiento Más que otra cosa Y justamente Es lo que empieza a hacer Mira empieza a tomar Un buen posicionamiento Aquí viene moviendo Todo el ejército Por parte de Thunderfly No va a alcanzar A rescatarla Los tanques ya están Posicionados Y vamos a ver Si les funcionan De algo Porque le está dando La vuelta Le parece que le va a llegar Justamente en la parte De atrás A los tanques Si en la parte De atrás Pero mire excelentemente Bien estos Liberators Me recuerda un poco A la partida Que tuvo el señor Capombilla Contra nuestro señor Amagath En el último Clan War En donde había Infinidad de Liberators Así que estamos Reviviendo parte De eso Que se vio muy Legendario Así que Venga señoras y señores Esto es la primera Partida Del segundo set Thunderfly Contra el aborto Oh los liberators Posicionándose Los tanques No están posicionados Señoras y señores Esos hidraliscos Pueden hacer Ciertas cosas Y ahí está Justamente ya Un montón de tanques Posicionados Y el vallo Justamente como te platicaba Que se le iba a aventar Todo Y termina perdiendo Casi todo el vallo Señoras y señores Aquí hay más tanques Pero los liberators No están en posición No están haciendo ningún daño A los ultraliscos No hay ninguna diferencia Ahora si los primeros Conectes Pero pues le bajó Muchos ultraliscos Aunque él perdió Casi todo el ejército Perdió casi todas las liberators Casi todos los tanques Aún así la población Favorece a Borking Exactamente 158 contra 135 Se viene ahora La persecución Por parte del jugador Thunderfly Que quiere la gloria Quiere alcanzarla Quiere de alguna manera Intimidar al jugador Borking Pero mira la defensa Va a ser bastante buena Por parte del jugador De color azul Se vienen los tanques Steam forward Por parte de los marines Así que de alguna manera Thunderfly Ahora está haciendo El perseguido Fíjate como cambia La vida de Six Cuando aseguras una cosa La vida te puede cambiar En minutos En efecto Te puede cambiar En minutos Mi hermanito Y mira nada más Aquí dejó olvidadas A estos Vipers Terminan aventando Esa nube cegadora Que no ha servido de nada Muchos ultraliscos Muchos ultraliscos nuevos Se suman A este enfrentamiento Ahí está todo Hecho bolas Este ejército Ahora si mira Los marauders Ve la diferencia Que hacen Lo que yo te mencionaba Que necesitaba Marauders Para poder enfrentar A tanto ultralisco Pero pues bueno Ahí también Esos corruptos Haciendo su trabajo Haciendo la chamba Señoras y señores Nada más le queda Un ultralisco Unos cuantos Serlings Que son los que estaban Aguantando Como toda defensa De este ejército Del señor Thunderfly Exactamente Thunderfly De alguna manera Ahí como un guerrero Muy bien Tratando de mantener La situación Más allá De la mitad Del mapa Pero ya No le está Haciendo efectivo Eso porque Borgen Está empujando Bastante bien Así que esto Va a continuar Lo está trayendo Señoras y señores Lo está correteando Pero mira Que buen Sandwich Le hizo el jugador De color azul Hermano Oh Borgen Está dándole la vuelta A esta partida Señoras y señores Lo está llevando Bastante bien Vamos a ver Si Thunderfly Es capaz de regresar Porque tiene mucho Ultralisco Pero no está Haciendo tan efectivo Como él desearía Ya con tantos Persecutores Aquí en el mapa Mira nada más Que rápido Se terminan llevando A estos Ultras Señoras y señores Porque ya está El Bayo Al 3-3 también Exactamente Ya terminó Tumbando esa base Se vienen dos Ultraliscos adicionales 24 Zerlings Pero no Yo creo que ya Me parece que ya Está muy por arriba El señor Borgen Teniendo en cuenta Que esta base Está a punto de desaparecer Señoras y señores Y se viene todo el soporte Por el carril derecho Inferior del mapa Así que Creo que ya Esta partida Se está inquinando Poco a poco Al señor de color azul ¡Ay! ¡Dontralisco! Terminó desapareciendo Siéndolo de piedra Al señor Borgen A esa unidad Vienen los primeros Corruptos De la partida Vamos a ver si Por parte de Borgen Puede hacer otra cosa Yo si fuera Borgen Una vez que le quité Estas dos bases de abajo Tres bases le quitó ya Me hubiera ido Mejor por arriba Y... Porque seguramente Iba a estar esperando Que entrara por el mismo sitio Y mira aquí justamente Vienen unos cuantos Ultraliscos Vienen muchos Bailings Para tratar de romper La economía Ahí se da cuenta Borgen con los trabajadores Decide no entrar Mira por parte De Thunderfly Y yo creo que podría Entrar con todos Esos este Bailings Primero acercar a los Ultraliscos Para que reciban El golpe de la fortaleza Y después Matar a los trabajadores ¡Ay! La terminó cancelando En un segundo Y se sobrevivió El trabajador Que fue lo peor ¡Ja! Exactamente Mira ya se vienen aquí Cruzando Ahora se cambió Todo el escenario En el carril superior Izquierdo mi querido Y Six Parece ser que aquí Se va a definir Si todo este engagement Lo gana El jugador de color azul Esta partida Se le estaría echando A la bolsa Sí o sí El jugador de color azul El señor Borgen Y ya esos Ultras Prácticamente no tienen Nada que hacer En contra de todo Ese ejército de Marauders Ya hay GG Lords Pero pues no van a hacer Match contra todo Este ejército de Marines ¿También? Sí, ¿no? Y los posicionó En mal momento Siento que los GG Lords Era cuando tenía Tanto tanque, ¿no? Ahorita mismo Pues ya no les sirve de mucho Es puro Marauder Puro Marino Nada más dos tanques Y Liberators Ahí tiene que llevarse La Liberators Para que puedan entrar Pero le faltan Unidad Y le faltaron Hidralisco Siento yo También el Hidralisco Es bastante fuerte Contra Contra el Marauder Sí, en efecto Y esto ya es 183 contra 62 Y pues no sé Creo que esta tercera base Va a caer Sí o sí No hay nada Absolutamente nada Que esté defendiendo Más sin embargo Está tratando de irse al frente Con algunos Eblings Pero yo creo que ya esta partida No tiene regreso Para el señor Tonda Uy, señoras y señores Borkin se lleva el primer punto Justamente Como yo lo había previsto Pero vamos a ver Eso que puede ser Que nos pase como el anterior Donde Smile perdió Bueno, ganó la primera Exacto Y perdió todas las demás Así que Que no pueden confiarse ¿No? Sentí que Todo puede pasar Sí, exactamente Fue una muy buena partida De Six En este muy buen mapa Así que la verdad Quedó satisfecho Con la primera partida Del segundo set De este NGC Sí, miren Me están dando Unos bajones de FPS No sé por qué Pero se supone Me parece que la conexión Está bien Entonces no sé Si Si sea tu conexión Conexión amigo Este No, inclusive Este A mí también Este A mí me está yendo bien Afortunadamente Pero no No sabría decirte Si es la conexión O tu aparato Sí, sí No, yo tengo bien Ahora mi internet Hermano Sí, sí Sí, sí Lo tengo Sí, yo también Tengo bien el mío No sé que Que sea Pero pues bueno Vamos a la siguiente partida Chicos Ojalá que esto se solucione Vamos a ver Si no es el 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 Pues tengo 78 de pink Más alto de lo habitual Pero chicos Ustedes ¿Qué les pareció esta partida? Para mí estuvo excelente Fue una partida muy buena Fue un tira y afloja constante Hasta que de repente Pues bueno ya Por parte de Thunderfly No No pudo Ejecutar ya Unas defensas tan sólidas Y terminó Gastando muchísimo Sí, no A mí me encantó La forma de tan agresiva Y de ataque ¿No? Con esos liberators La verdad es que Se veía genial El ejército Terra ¿No? Así muy muy épico Y pues eventualmente Aparte de verse épico Pues fue muy efectivo Y prácticamente Fue llevando de la mano Al señor Thunderfly ¿No? Después del minuto 8 Ya como que Borking estaba Como que ya Como quedándose a entender En el juego ¿No? Como diciendo Aquí voy a bailar Mi ritmo Sí, como dice ¿No? Llevándolo de la mano Le dijo A ver ven Te agarro de la manita Y te muestro la salida Mi hermano ¿No? Del ring ¿No? Ahora sí que le mostró La ortagonina Y fuera del cuadrilátero ¿No? Sí Vamos a ver Ahora ya En el segundo round El primer round Se fue para El señor Borking Vamos a ver Si este siguiente round Se lo puede llevar Thunderfly O igual Este Borking Porque O sea Ya entre los Sucesos que quedaron Ahí guardados De que ya perdió Borking contra Thunderfly O sea No es muy bueno Señora Señores Justamente En la parte superior Izquierda de este mapa Este jugador Que viene De color azul Él es Uno de los representantes Más fuertes Más aguerridos Dentro de la escuadra De diamantes De Next Gaming Él se hace llamar Borking Venga Borking Muy buena victoria Llevándose la delantera En esta parte En este set Señoras y señores Y pues bueno Del lado inferior derecho Tenemos al ser Que no se rinde fácilmente Él viene directamente De la casa Stark Y él se hace llamar Thunderfly Venga Thunder Muy buena Espero estén disfrutando Este evento De la NGC 001 Chicos Recuerden que pueden Darle follow Al botón Si apenas van conociendo Este canal Recuerden que este canal Y junto con otros Tiene mucho contenido De Starcraft 2 Latinoamericano Así que muchísimas gracias Y disfruten Del espectáculo Te encargo tantito De la cámara Enki De esta vez Si puedo Seleccionarlo Claro que sí Y pues bueno Continuamos acá Señoras y señores Vemos al señor Thunderfly Que pues bueno Ya está tirando Lo que sería Su segunda base En este minuto Con 20 segundos Señoras y señores Bastante buena Por parte de este jugador Muy aguerrido Que va a buscar Empatar el marcador Porque él sabe Que tiene toda la madera De campeón Para hacerlo Mientras tanto Borking Muy celoso De esta primera Partida Pues evidentemente Va a buscar lo contrario Va a buscar hundirlo Y no porque lo odie Sino porque a veces La competitividad Entre compañeros Hace que todos Lleguen a una superación Tanto personal Y también evidentemente De su estilo de juego Eso es lo que hace Starcraft Un deporte más Un deporte 100% Así que muy buena La actitud De todos los players De Next Gaming Y sean bienvenidos Miren ya Está aquí saliendo El primer Reaper Chicos Va cruzando todo el mapa La mitad del mapa Para tratar de obtener Lectura temprana De juego Y eventualmente Quizá también Tratar de negar La tercera base Ya que esa es La misión primordial De nuestro pequeño amigo Mientras tanto El señor Thunderfly Ya está teniendo visión Ya está teniendo visión Aquí en la base natural Se está acercando A las periferias Para ver cuál va a ser La composición de salida Del jugador Borking Estamos viendo Que se viene el reactor La fábrica Un poco alejado Así que de alguna manera Va a salir bastante fuerte El jugador de color azul Teniendo en cuenta Que ya son dos gaseras Las que tiene Y el segundo cuartel Así que me huele A 16 Marine Drop Sí exactamente Es un 16 Marine Drop Oculto Pero ese Overlord Se está metiendo Ahí hasta el fondo No mira Ahí se quedó Se quedó Uy sí No ya se está moviendo ¿Crees que lo vea? No verdad No ya se está moviendo A la derecha Sí no Oh quién sabe Es impredecible Porque ya se está moviendo Muy cercano Se está moviendo Muy cercano Esto va a ser cardíaco Ahí va Ahí va Y salieron los otros dos marinos Salieron los Rambos Vamos a ver si lo logran Si logran Entrar Depende hermano Depende 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 Creo que sí lo va a ver Creo que sí lo va a ver Y sí Sí lo vio Sí lo vio Thunderfly Qué bárbaro Sí lo vio Pero mira Ya hay tercera Por parte de Thunderfly Pero lo más importante Es que Thunderfly Ya puede más o menos Anticipar Un 16 Marine Drop Porque alcanzó a ver Ese pequeño Borde De la segunda barraca En efecto Sí mira Y mira Ya lo viene a confirmar Con el otro Overlord Ya se va a dar cuenta Que el Steam Porque está en desarrollo Ese Reaper Que está luchando Por su vida Ahora mismo Señoras y señores Termina cayendo Exactamente Sí ya tenía Las alitas O el Speedlink Estas criaturitas De color rojo Pero lo más importante Es esta lectura Temprana Por parte de Thunderfly Excelente Yo pensé que no lo iba a ver Yo pensé que no lo iba a ver Francamente Sí Yo también dije Que se podía salvar Pero no chicos Me están mencionando Que son Que es mi Mi PC Pero no creo Porque Pues cuando hago stream Pues no Nunca me pasa esto Ahorita creo que ya se arregló Creo que era alguna página Que tenía abierta No sé Pues uso Una y siete Y tengo Una tarjeta buena Bueno No es la mejor Pero tampoco Funciona mal Chicos Y ahora sí Miren nada más Un Bailing Boss Por parte del señor Thunderfly A sabiendas de que viene Justamente Un dieciséis marine drop Es cuando decide Dice Ok Ya sé cómo reaccionarte Te voy a descomponer Primero todos tus marinos Para que aquí No haya No haya Dieciséis marine drop Que valga Ahora sí vienen todos Los Serlings Señoras y señores Terminan agarrando Y termina perdiendo Oh Muchos de los marinos Pero no todos Sin embargo está abierta la puerta Se mete como Juan Por su casa Señoras y señores Empiezan los catorrazos Empieza a recibir Este Bailing Boss Y se va directamente A los trabajadores Los Serlings Haciendo un buen escudo Un buen counter Pero aquí miran los marinos Que no encuentran la manera No encuentran la forma De cómo poder lidiar Contra tanto Tanto Serling Tanto Bailing Y aquí justamente los Bailing ¡Noooo! ¡Veinticinco treinta y tres! Señoras y señores Y Thunderfly Le aplicó La camaleonina Le aplicó La chula Y le dice Sáquese de aquí Que aquí yo soy el que manda Sí Lo sacó del cuadrilátero Por completo En este minuto Cinco y medio Realmente una forma Muy pero muy buena De ganar la segunda partida Y empatar el tanto Muy buena por parte De Thunderfly Venga Se pasó de lanza Se pasó de lanza Sí Exacto Le dice GG Well played Muy bien Wow Qué manera Eddie Six Me encanta El Banneling Boss Que hizo este Este personaje peculiar Es que sí Al ver Eddie Six Marine Drop Es lo que Lo que Lo que hace Sí ¿No? Sí para de alguna manera Comprometerlo Y decir No 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 sales Ahora no voy a dejar Que salgas de tu base Con esas medivacs Vas a tener que enfrentarme a mí Y por ende Le descontroló Como bien dijiste ¿No? Le descontroló Esa Es Esos Marines Y por ende No podía ir Evidentemente Atacar Sí Sí Esa apertura Se quedó inconclusa Lástima Por el señor Borking Pero Pues bueno Fue una estratagema Que le aplicó aquí El señor Thunderfly Y pues No No hubo No hubo manera No hubo vuelta atrás Exactamente Chicos y chicas Así que esto va Uno a uno Mejor de cinco Es lo que estamos viendo Recuerden que Después de esto Se viene El señor De señores De Zerglord Contra el campeón Uno de los aspirantes A mejor protos En Latinoamérica El señor Dasta En efecto Y pues recuerden Que todo eso Tiene que Que ver después Ya en el puntaje De nuestra De la página De la NGC Y de Next Gaming Así que vamos a pasarles Los links Para que puedan consultar La página Claro Ahí podrán ver A los jugadores Y todavía Faltan más jugadores Por ser agregados Pero precisamente Por eso empezamos Con esto Una vez Para que todos Pudieran Degustarlo Exactamente El siguiente mapa Va a ser Plaza Violeta Neón O como la tienes tú Alumbrada Plaza alumbrada O algo así Iluminada Plaza Violeta Iluminada Exactamente Entonces Go Señoras y señores El marcador Uno a uno Mucha acción En esta NGC Edición número uno No se vayan Porque comenzamos Tercera partida Del segundo set Estas son las preliminares De Diamantes Recuerden que ahorita También podremos ver Lo que son Las preliminares De Maestros Con Franco Versus Chewbacca Y Kuhn Versus el señor Ziller Esa va a estar También tremenda Ziller siendo Uno de los verdaderos Monstruos de Next Gaming Uno de 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 esos jugadores Que Que son Terribles Que te dan miedo Y Pues bueno Thunderfly Versus Borking Lo que estamos viviendo ahora Uno Versus uno Ambos jugadores Diamante Uno Vamos a ver Que es lo que Lo que pueden ejecutar Señoras y señores Que es lo que te decía Que Borking En macro Es brutal Pero Thunderfly Es ser Y tiene Exactamente Señoras y señores Y pues bueno Comenzamos Esta partida De empate Tenemos en Plaza Neota Violeta León Perdón Del lado superior izquierdo Jugando como Terran De color azul El se hace llamar Borking Venga Borking Venga Y en la parte Inferior Derecha De este mapa Este jugador Serguezno El jugador Que ahorita mismo Acaba de empatar La serie Él es La pesadilla De los Terran Y se hace llamar Thunderfly Venga Thunderfly No nos decepciones Sigue dándonos Ese juego Que que Van a la impost Le metió La verdad Me encantó Me quedo así como Si fuera un highlight El Van a la impost No sé Me gustó mucho También se vio La forma de defender ¿No? Del señor Borking Pero ya lamentablemente No podía hacer mucho Después de que Todos esos Zerlings Entraran en la rampa Si tienes ahí Toda la razón Ahí ya justamente Se le había Perdió ahí Pues digamos El El momento ¿No? El momento Y pues bueno Vamos a ver aquí Este señor Steven Thunderfly Márquez A ver Qué es lo que Lo que puede ejecutar Y se está enfrentando Justamente contra Carlos Borking Kumako Kumako Sí exactamente Mira ahí dice Misessivis Todavía dice Ese es su apellido ¿Por qué te rías De su apellido De Borking? No 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 Ahí dice Borking Dice Misessivis Me estoy riendo de lo que dice Así se llama Carlos Kumako Entonces dices Ah Kumako Qué chistoso Eskumako Qué chistoso Que haya puesto Misessivis Y la carita triste Ojo aquí Borking Cuando ves la repetición Ahí tienes que darle Una calentadita Enki No no Para nada Sería absurdo Que me esté burlando De los muchachos No 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 Para nada No 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 Mucho respeto Sobre todo Somos un equipo En el que tratamos De destacarnos No solamente Por la forma de juego Sino por el profesionalismo Y respeto Que tenemos Ante nosotros mismos Así que un saludo A todos Y no para nada Mi querido Dice Es broma Es broma Y pues ya viene Ahí el El riperiño Por parte del señor Borking Thunderfly que en ocasiones Sí le gusta tomar Sus expansiones temprano Ahorita mismo Mira por parte de Thunderfly estaba buscando Algún proxy Se da cuenta que no existe Tal cosa Borking como te digo Nunca lo he visto Que haga un proxy Que haga un queso Ni un olín A él le gusta jugar macro Y ahí es justamente Donde este jugador Destaca Lo vimos en la primera partida ¿No? Y es bastante vulnerable A los ruches A los quesos A los olín En eso Es más vulnerable Por parte de Borking Porque si te vas contra él A un juego macro Ahí es donde empieza A complicarse Los problemas Exactamente Sí, no Muy bien Por parte de Borking No, o sea Borking realmente Sí Un monstruo Aquí en el StarCraft 2 Ojalá Ojalá que se siga animando A seguir participando En estas iniciativas Porque lo cierto Es de que es garantía ¿No? Cuando él está en el campo De batalla De que haya muchísimos Catorrazos Y mira Va a tratar de Uy Lo logrará hermano Lo logrará Lo logrará ¿Quién sabe? No, yo creo que ya es muy complicado Ya es muy complicado Lo cierto es de que está intentando todo Como un gran guerrero Está dándole ahí vuelta Le está quitando tiempo Hermano 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 Esto está Cardiaco Bastante bueno Pero no Uy Se la canceló Solo Y no se dio cuenta Por parte de Thunderfly Y ese Reaper Hizo un trabajo Excelente Mira no se ha dado cuenta Ya por fin Dice Bueno Fueron unos segundos de atraso Terminó poniéndola Hasta el 3.40 Esa expansión Por parte de Thunderfly Muy bien Por parte de Working Que más o menos Al 3.30 Debería haber tenido Ya la velocidad Por parte de Thunderfly Así que era más o menos Lo mismo El mismo tiempo Incluso le sacó 10 segundos de diferencia Sí exactamente Excelente Por parte de este monstruo Del Starcraft 2 Thunderfly Sí algo atrasado En cuestión La tercera base Pero mira Ahora va a poner Lo que es en su madriguera De cucarachas El cucarachódromo Bastante He estado practicando La pronunciación Cucarachódromo Así que ya me sale Y pues bueno Se quedó Se viene interesante Mira Sí 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 Se quedó así Y lo importante Es de que las Banshees Junto con el Cloak Por parte del jugador Terráneo Ya se va a ser presente En los siguientes segundos Y vamos a ver A los Helvath También por parte Del señor Borking O sea va a ser Un push de Helvath Y posteriormente Vamos a ver A la Banshee Con la invisibilidad Tratando de llevarse Alguna Alguna Algún trabajador Y obligarlo A invertir en Spor Buenísimo hermano Esa Me encanta La defensa Del señor Thunderfly Siempre Siempre Nunca decepcionando Con esas reinas En la entrada ¿No? En la entrada De lo que sería La base natural Pero en este caso Dado las circunstancias Del mapa Pues se viene Lo que sería La entrada O la posible entrada Por el costado derecho Ya que pues prácticamente No hay nada Que se lo impida En efecto En efecto no hay nada Que se lo impida Pues aquí ya viene Mostrando los Helions Se da cuenta De que todavía No hay trabajadores En la tercera Y las reinas Que vienen directamente A la defensa Adecuada De esta Tercera base Pues bueno Mientras tanto La invisibilidad Estas casos Segundos De ser completada Ahora ya vienen Los Helmuths Transformados Evolucionados Y la Banshee La Banshee Por ahí debe de andar Debe de andar Por aquí cerca Merodeando Y tratando de llevarse Ahí algunas unidades Ahí está haciendo Bastante daño A las reinas Que obligan A usar las transfuse Ahí se termina Calcinando uno Otro cuerpecito Que pide crematorio Y les concedido Trabajadores Que también terminan Siendo llevados Justamente Con Satanás Para jalarles las patas Señoras y señores El chamuco Que ha venido en persona Exactamente Muy buen trabajo Por parte de Borkin Más sin embargo Este split Que intenta El señor Thunderfly Para mantener la escopida Más sin embargo Oh Otra acción Por parte de Thunderfly Pero ya le costó Algunas reinas Mi querido D6 Para ser exacto Tres reinas Versus cinco Hellbacks Cuatro reinas Cuatro reinas Cuatro reinas O sea Corrijo Cuatro reinas Seis Hellbacks Y un Reaper Muy bien Por parte Del señor Borkin Y eventualmente También por parte De Thunderfly Y la Banshee Está escondida Ahí Está sacando Las Banshee Le está sacando Incluso la velocidad De la Banshee Se da cuenta De que no Que no hay esporas En la base Porque ahorita Le acaba de mandar Un escáner A la base principal Se da cuenta Que no hay esporas Así que esto Podría ser bastante fuerte Exactamente Bastante fuerte Como dice el señor D6 Pero mira Ya de alguna manera Está obteniendo lectura El señor Thunderfly En lo que sería La parte principal O la base principal Así que esto va a ser Bastante importante Mi estimado D6 81-89 Nuevamente Ligera ventaja Por parte del jugador Terráneo Así que Uy se viene algo Muy fuerte D6 Muy fuerte Por parte de Borkin Porque la velocidad De esas Banshees Van a ser sumamente Importantes Para ser Molestada La base Del señor Thunderfly Uf Parece que ya se arregló ¿No? Ya se arregló La caída De FPS A lo mejor Era la conexión Que tenía Con alguno De los jugadores Anteriores Puede ser Ah no Pues porque También me dio Ese bajón de FPS Contra Thunder y Borkin Y ahorita está bien Ahorita si se ve Bastante fluido No sé que habrá pasado Chicos Pero bueno No se preocupen Que bueno Que ya está arreglado Y pues bueno Ojalá lo estén disfrutando Igual que nosotros La NGC Que viene con fuerza Y mira Ahí se termina llevando Con todos los marinos A un A un observer En la base principal Que se quería meter Y Ahí vienen Las cuatro Banshees Señoras y señores Vamos a ver Si por parte de Borkin Ahí detrás Lo observe Pero pues ya sabe Ya sabe exactamente Que es lo que viene Las Bucarachas Tienen que regresarse Tienen que replegarse Porque las cuatro Banshees Mira de dos golpes Dos Kits Se terminan llevando Un cadáver Exactamente Así que se viene El empuje Totalmente fuerte Y despiadado Por parte de Borkin 112 117 Las cosas así No se ven Un buen panorama Para el jugador De color rojo Ya que solamente Tiene una reina La cual va a caer Sin ningún tipo de problema Así que esa es por Se tiene que enfocar En esa espora Ya que si lo hace O bien a la segunda base Esto es cardíaco Señoras y señores No hay nada Que lo esté deteniendo Esa espora Se está colocando Pero las Banshees Con su movilidad Y velocidad Están logrando Un trabajo excelente Esa segunda base Me parece Va a caer en cenizas No la está Focuseando Ahora no la está golpeando Ahora si ya decide Golpearla Ya está siendo recibida Por la espora Termina cayendo La natural Señoras y señores Y puede ir ahora Directamente a la tercera Hay una reina Que nos estaba esperando Sin embargo Pues ya son bastantes Banshees Como podemos ver ahí Que son un total De cinco Banshees Terminen llevándose A la reina Unos buenos trabajadores Que están cayendo Llevan ocho Y justamente Thunderfly Se cansa de todo esto Y se va directamente Por un base trade Va a tratar de hacer daño Va a tratar de obligarla A las Banshees Una de dos O a regresar O a castigarlo Por tener las Banshees En la tercera base Pero una ya la termina Perdiendo también Y está perdiendo trabajadores Ya va un total de trece Trabajadores Y creo que no hay tanques Por parte del señor Borky No, no hay tanques Y ya están entrando Todas estas unidades Armored Por parte de Thunderfly Excelente Van a hacer un daño terrible Todos los trabajadores Lo saben Y se están anticipando Tratando de huir Ante las garras Del señor Thunderfly Así que esto también Está obligando A todas las Banshees A regresar Sí o sí Para tratar de poner orden Pero esto Está siendo muy cardíaco Porque ya las cucarachas Mira nada más El tiempo que le está quitando Y los trabajadores Van nueve trabajadores Que no son tantos Realmente Thunderfly Perdió 23 Y mira Ahorita mismo Empieza a sufrir Todo el ejército Por parte de Thunder Tiene que migrar ahí Justamente a las Banshees Que empiezan a llevarse Casi todo el ejército De este señor Sergués Y mira Ahí Eso fue el tiempo necesario Que necesitaba Thunder Para poder tratar De reconstruir Alguna defensa Más óptima Ahorita pues Esas cucarachas Son inservibles Pero mira Ahorita lo que te hablaba De la defensa Justamente llegaron Estos Este Corruptors No Y es que no puede Dejar A los No puede dejar A las cucarachas Aquí en la base Mira nada más El destrozo que le hicieron Ahorita en un par de segundos 17 Dios Exactamente Y esto nos deja Un total de 28 A favor de Thunderfly Y 26 Working Realmente van Casi parejos En pérdida De trabajadores No Pero lo importante Lo importante Es de que Working Working Tiene que regresar A defender Porque esto Del Armored De Thunderfly Es bastante perverso Perverso Trabajadores Justamente entraron Donde estaban Otra vez Las cucarachas Es que Nada más Sería un Corruptor No era para tanto Solamente era un Corruptor Y eso Ese Corruptor Mira lo espantó A las Banshees Obligando a que se regresaran A la base del Zerg Lo bueno es que le canceló A la tercera otra vez Pero el problema aquí Es de que ya perdió 33 trabajadores Pues ahí tiene un montón De marinos Tiene tanques El banco Pues no favorece Del todo a Working Pero Y los ingresos Tampoco Sin embargo Tampoco es que Thunderfly Goce de grandes Recursos Si no La verdad es que no Es una partida Bastante No sé O sea Supieron manejar Tanto ataque Como defensa Ambos players Pero lo cierto Es de que Oh rayos No sé Working Siento que Por llevar la delantera En población Podría hacer todavía algo A menos de que Esta composición De Thunderfly Le niegue todos los tanques Que lo veo muy difícil Y oh Ahí se viene El Engage 26 A Billis A Billis Viene nada más Cuantos cadáveres De fuego Señoras y señores Esa natural Que está a punto de caer Estaba a punto de caer Señoras y señores Te está complicando Ahora si viene Tiene que meter A Steam Forward Tiene que matar A esos A esos este Ravagers Antes de que sigan Aventando Billis Corrosiva Thunderfly Quiere recuperar El tiempo perdido Tomando la dorada De inmediato Y vamos a ver Si le funciona Porque la población Está muy pareja Nada más que los tanques No han hecho acto De presencia del todo Están ahí Muy escondidos Y pues no le permiten Hacer una óptima defensa Ahora si los marinos Oh Terminan cayendo Unos cuantos Aquí mismo Es donde puede meter El Steam Forward Señoras y señores Y la Billis Corrosiva Termina cayendo Directamente en el tanque Los marinos Son los que no tienen Que caer Porque son fuertísimos Contra los Ravagers Debería de meterle Steam Pack Y focusearle a los Ravagers Es lo que debería de hacer Aquí mismo El señor Borking Y una vez limpio Los Ravagers Puedo utilizar Los tanques Para poder Defender De una buena manera Mientras tanto Aquí las Banshees Mira Siguen haciendo Una presión Bastante importante Pero pues ya Terminarán cayendo Bueno Exactamente Muy buena Por parte de Thunderfly Y esto nos deja 78 78 Bastante parejos En cuestión población Pero no me gusta La cantidad de trabajadores Que perdió Thunderfly 53 31 Dios Bastante complicado Vamos a dar Una breve información Son 55 Marines Los que han caído Versus 32 Cucarachas Y 6 Reinas Las que lleva perdida Eventualmente Esto nos lleva 7.850 De mineral Versus 8.150 Por parte Del jugador Terráneo Uff ¿Cómo ves esto D-6? No pues Bastante brutal Pero ahorita La ventaja De ingresos Es para el señor Borking Si se fijan Y a pesar De que Pues bueno El ejército Favorece Mucho más A Thunderfly Si exactamente Bueno ya le está dando La vuelta Ya le está dando La vuelta Borking ya está subiendo Pero Pero los trabajadores Pues si son más Para Thunder Ahorita tiene Esa ventaja Por las mulas Precisamente Pero viene aquí El Steam Señoras y señores Le va a hacer un pequeño Sandwich Y creo que no se va a dar cuenta No si se dio cuenta Por parte del señor Thunderfly Y ya son puros Ravagers contra Infinidad Cualquier número De marinos Esto se le va a complicar Muchísimo Porque el marino Es bastante fuerte Contra esta unidad El Ravager Exactamente Tiene que ir Con Steam Pack Sin Steam Pack Sin Steam Pack Son débiles Una basura Pero con Steam Pack Si que hacen Buenas conexiones Ahora si Mira ahí están los tranques Muy bien Muy bien Ahí desperdició toda La bilis corrosiva Aquí de hecho Yo creo que era El momento de que Borking le diera persecución Y tratarle de darle Jaque mate El ejército Serguez Pero pues es que Mira el bacro De ambos jugadores Están muy parejos La población favorece Un poquito más A Thunderfly Pero pues son Únicamente una diferencia De cuatro Ya es de uno Entonces o sea No es tan 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 ventajoso Pero mira los tanques Están mal posicionados Viene la bilis corrosiva Señoras y señores Y mira cuántos Ravagers terminaron cayendo Únicamente se queda con cuatro Muy bien Por parte Del jugador Borking Pero también por parte Del señor Thunderfly Que supo cómo avanzar Poco a poco Sin embargo El ataque Continúa por el costado Derecho del mapa Viene por esa tercera base Si o si El jugador de color azul Mas sin embargo También vienen las cucarachas Difícil de decir Porque los tanques No estaban del todo preparados Y esto es Steam Forward Señoras y señores Le están quitando demasiado El jugador rojo Oh Parece ser que Borking Puede llevarse esta partida Caballeros Está haciendo un push Bastante fuerte Y los Los corruptores Los tenía que matar Ahí le falta Uno Y Oh Y le faltó un golpecito Para matar a ese corruptor Exactamente Entre noventa y uno Ciento veintisiete Parece ser que Borking Viene furioso Aunado de que ya tiene Tres bases funcionales Y la cuarta Pues ya prácticamente En cualquier minuto Puede hacer Otra vez La función De extracción De mineral Mientras tanto Pues bueno Ya de alguna manera Se da cuenta Borking Y va a tratar De reemplantar Sus ataques Puesto que está Un poco dolido ¿No? Pero lo hizo bastante bien Sí Thunderfly Ya se ve a su población Que está escaseando bastante Viene la espiral mayor No creo que sea El mejor momento Para que Por parte de Thunderfly Decida Hacer una transición A Brutalors Dado que mira la economía A duras penas Le va aquí Al señor Thunderfly Y Borking Pues bueno Yo creo que cuando Tenga corruptors Va a ser demasiado tarde Y Borking pudo haber Ya hasta limpiado La dorada ¿Eh? Y vienen más cucarachos Vienen entrando ¿No se ha dado cuenta Borking? Ahí va a tener que regresar Para el ejército Rápidamente Porque es una cantidad Que puede destruirle Bastante economía O inclusive la segunda base Y Oh Parece ser que va a replantar Sí exactamente Le dio Le dio pendiente Le dio miedo Y tendría que retirarse De ahí sí o sí Así que muy bien Por parte del señor Borking Que está regresando a defender Y pues no le queda de otra Como bien dices Al señor Thunderfly Más que tratar de regresar Y esperar Oh Está cardíaca esta partida Pero siento que ya Thunderfly Está muy atrasado Perdió muchos Trabajadores Aunque tiene las mejoras Del 2-2 2 de caparazón Y 2 de ataque Siento que esa transición Para corruptors Bueno para Brutalors No es la mejor Porque hay mucho marino Entonces es un steam forward Y focuseaditos Esos Esos Brutalors Y mira Se pasa lo mismo Que a las piedras esas Desaparecen Exactamente Y ya se vienen corriendo Estos marines Tienen sed de venganza Tienen sed de ganar Se vienen dos GG Lords Pero mira ya Esto es una cantidad obscena Que comparado Con las cucarachas Que hay Yo siento que Un steam forward Y pues ya Esto podría acabarse Y mira nada más Directamente La línea de minerales De la base dorada Mi querido D6 Así que esto Está siendo muy peligroso Y creo Me atrevería a decir Que el GG Está en unos cuantos minutos Así es Y pues bueno Ahí Borgen Teniendo La ventaja De lo que te decía Yo te dije justamente Va a sacar los Brutalors Cuando ya le destruyó La dorada Sí No El brujo Brujo Y así sucedió Mira ahorita Focus al último Amo de la colonia Y esto es un GG Señoras y señores Ya no veo la manera En que Thunderfly Regrese No ya no No va a regresar Y ahora sí que le pasó Como bueno No voy a espulear Así que no me quiero ir Dice el señor Thunderfly Y pues nada Señoras y señores Cállate Enki Sí por Dios Y pues nada Esto ya Muy muy complicado Llegando el apoyo De D6 Liberator Pero mira Como llegan Super dañados De que Tuvieron este impact Durante todo el trayecto Y pues bueno señores Señoras y señores Borkin ya anota El segundo punto Dos a uno A favor del Terraneo Exactamente A mí lo que me gusta Es mucho la actitud De Thunderfly Que a pesar de que Tiene dos sentimientos Solamente de CGG Pone GG Well played Y un signo de admiración Así que eso es una actitud Bastante buena Así que un aplauso Para ambos players Y el marcador Dos a uno A favor Borkin Así que Thunderfly Está en la guillotina Prácticamente Si es que llega A perder la siguiente Uff Estuvo bastante buena Si me gustó Muchísimo Esta partida También Así que Vámonos A catalizador Al parecer Mi querido D6 Vámonos A catalizador Chicos Uff La tentativa Última partida Si Bastante buena A ver Vamos a aceptar Y vamos a Entrar La tentativa Última partida De esta serie De estos Dos Contrincantes Si Si En efecto Señoras y señores Así que ya nada más Falta que acepte El señor Borkin Y pues bueno Vamos a ver Que acontece Como la están pasando Ahí en el chat Chicos Como la están pasando En el stream Esperemos que viene En este super Super mega evento Y si viene Lo mejor al final Zerglord Contra Dastan Comenzamos Venga chicos Ay fíjense que a mi me duelen mucho Mis brazos Y mi pecho ¿Qué? ¿Estás bien? Si O sea me duelen Pero porque Fui al gimnasio Ayer Ah claro Yo dije yo Ay no Infarto No juegues No y Me cuesta mucho trabajo Hacer cualquier cosa Ok pues muy bien Luego ya nos contarás De tu retina ¿No? Igual ya haces videos ¿No? Como Scrooge Pero de B6 Haciendo gimnasia Ah está bien Perfecto Si ya era necesario Chicos Porque cuando era muchacho No lo sentía tanto Estaba todo el día En la computadora Pero ahorita No soy viejo Pero tampoco estoy tan joven Entonces ahí Ya como que digo No No De vez en cuando Chicos En la parte inferior derecha De este mapa Este jugador Que también representa Además del equipo De Next Gaming A la raza Más débil El señor Borking Que no está haciendo trabajadores Exactamente No lo está haciendo Y él se hace llamar Borking Y del lado superior Está AFK AFK No no Ya empezó a ser No Ya Si no Otra vez Se va a repetir Chicos Se durmió Se durmió Borking Bueno No hay problema Igual Nada más Pasamos rápidamente Y pues nada Chicos Espero que estén comiendo A lo mejor una pizza Una suculenta pizza Una hamburguesa Lo que estén comiendo Y nos estén viendo En esta transmisión Así que comenzamos Rápidamente Ahora sí Ahora sí Vámonos a la A la partida Chicos Oye Dixx Pero ese dolor Quizás sea temporal ¿No? Porque igual Ya nada más acostumbras Y ya va a ser Pan comido ¿No? Eso espero Sí Me manchó el instructor Y me puso mucha rutina De brazo y pecho Y al principio No lo sentí Y después como a las dos horas Ay Dios mío Pero todo sacrificio Dixx Llega a un buen fin ¿Cierto? No lo sé Hay que preguntarle A Chuchito ¿No? Dios Y pues nada Después de eso Señoras y señores Comenzamos Ahora sí En el mapa Catalizador Del lado inferior A la izquierda De este mapa Este jugador Que viene de color rojo Representante de Next Gaming Él se hace llamar Thunderfly Venga Thunderfly Así que todavía Tiene esta partida Para nivelar Para empatar Esta contienda Ahora sí Ahora sí que Thunderfly Ha de estar haciendo El meme Que ronda mucho Ahí en Facebook De no me quiero ir Se ha de estar Desmoronando Así que todo depende De su velocidad De manos En esta tentativa Última partida De los diamantes Uy Sí Ya esta es la tentativa Última de los diamantes Y ya seguiremos Con los masters Vamos a ver Si se nota Una diferencia Brutal Y mira nada más Lo que está haciendo Aquí este señorón El señor Borking Yo te había dicho Que nunca lo había visto Algún proxy Algún queso Algún rush Y es justamente Lo que dice Borking Bueno no me habías visto Esta vez Eh Se lo vamos a mostrar ¿No? Y bueno ahorita Pues tiene la ventaja Está dos a uno Eh Ahí Es al revés Ahí está el récord Dos a uno A favor de Borking Y si pierde esa partida Que no ha sido Escauteado Por el señor Thunderfly Eh No lo ha escauteado Eh No lo ha escauteado Y le va a poner ahí Un búnker Vamos a ver si lo ve No lo ve No lo está viendo hermano Ahí está el búnker Wow 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 No yo Ya se vienen dos marines Hay uno Así que sí Yo creo que esto va a ser Un golpe sorpresivo Para el señor Borking Digo para el señor Thunderfly Y no lo ha notado No ha notado el segundo Tampoco Caballeros Esto se puede complicar mucho Están saliendo Los primeros serlings Para el señor Thunderfly Está buscando El Eh Ahí va a ver si no Algo raro Y ahí se da cuenta De que están los búnkers Siendo terminados Señoras y señores Tres marines Lo reciben Y justamente aquí Se puede meter Y ya va a empezar A denegarle Esta tercera Esta natural Baja todos los trabajadores Para tratar de hacer algo El otro búnker También ya está siendo Casi terminado Y La reina Y todo Y el búnker El búnker Señoras y señores Búnker Demasiado Demasiado Cuatro trabajadores Eh Y van a atacar Y se van a distribuir Ahí perfectamente Los marines Van a hacer un buen De daño Tienen que focusear La reina La reina Exacto Creo que esta partida Mi querido D6 Ya está en el bolsillo Del señor Borkin Porque ya no hay Mucho que pueda hacer Siete trabajadores Otra vez tirados A la lona Ese Overlord Y creo que esto Ya es muy Pero muy difícil Para Thunderfly Siento que se precipitó Al bajar A los trabajadores Yo creo que ya Pues una vez que viste A los marinos Y el búnker Era mejor Regalar la base Nada más perder Los 300 de minerales Y no perder Los trabajadores Perdió tiempo de minado Trabajadores Y aparte la tercera Serlings y la reina O sea Perdió muchísimo Haciendo la defensa Que no le salió para nada No exactamente Lamentable Lamentable Ya que todos Estábamos esperando Que Thunderfly Igualara el marcador Para irnos a una Quinta partida Pero pues bueno Ya viendo la situación Mi querido Y6 Probablemente sea Muy complicado No sé Puede ser Pero mira Ya está regresando A los barracones El señor Borking Está poniendo Su base natural Y la fábrica Así que Quién sabe Igual y se quiere Prevenir hasta Por los dientes Si Ya hizo un daño Bastante importante Podría tratar De seguir intentando El rush Pero si se lo defienden Perdería Sin embargo Ahorita lo que quiere Hacer Borking Es ok Hice el daño Pues mejor Vamos por Ya partida macro Ya que tengo Una ventaja Increíble Se da cuenta De cuántos Serlings hay No tienen velocidad Ahorita Les falta todavía Un rato Y dice Mira Te quieres ir Para mi base Pues yo me subo A la tuya No 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 Esto es algo Inaudito Ahora si que La presa El Terran El humano Está siendo el cazador De estos animales Carnívoros Hermano Ya le cerró El paso Así que podría Intentar ir a hacer algo Mientras tanto Aquí ya cerró Excelente El señor Borking ¿Cómo lo ves? Ya viene Ya es una realidad La velocidad Ahorita mismo Mira Le van a hacer un sándwich A estos marinos Señores y señores Ya no lo va a poder Regresar a los bunkers Y justamente Terminará perdiendo Todos estos marinos Así que mira Inmediatamente Recicla los bunkers Para que diga A ese dinero Échalo para acá Exactamente El dinero Pero va muy por atrás El señor Thunderfly Pues bueno Ya aquí Evidentemente Con esta pared Y ya lo sabe Thunderfly Sabe que hay Este El muro del silencio Tiene que cerrar rápido Hermano Hermano Eso Uy Muy bien Sentí los nervios Exactamente No, no, no Esto está Bastante bien La estrategia Por parte de Borking Muy bien Va a tratar de reparar Aunque caiga ese supply No hay problema Porque está el bunker Así que ya está perdiendo Toda esta cantidad De serlings Y yo creo que Thunderfly lo sabe Sabe que está perdiendo Demasiado Y Oh ya Ya por fin decidió Retirarse Y sigue haciendo serlings Por parte de Thunderfly Sí No hay bailings No hay otra cosa Que le pueda ayudar Y una vez que salga Este tanque Esto va a ser Ya La cereza del pastel Señoras y señores Parece ser que Borking Le salió bien la estrategia Le salió bien el proxy Ni lo de bailings Apenas en camino Y Pero pues es que Ya la población Los ingresos Ya todo es muy Muy a favor De este jugador Terráneo Exactamente Así que pues bueno De alguna manera Thunderfly está todavía Tratando de hacer algo Pero mira La población Ni siquiera Ni por población Le está acompañando A Thunderfly Ya que son 49 Versus 29 Y un tanque adicional En la parte de arriba Entonces realmente Está flanqueado Totalmente Está muy bien resguardado Lo que podría perder Sería meterle El bailing boss Que le destruya El bunker Le destruya A los marinos de ahí Y que se le olvide Cerrar Y que los aliens Se suban y maten Al tanque Esa sería la única manera Donde podría Hacer un verdadero daño O un daño importante Pero mira Pero mira ese tanque Creo que si le va a dar Unos cuantos guamazos Si mira Allá a los bailings Si el bunker Hermano El bunker El bunker El bunker Pero ya viene El segundo tanque No ya Si ya Si ya Se dio cuenta Borkin se lo lleva 3 a 1 Señoras y señores Haciéndole la jugarreta Al final Y tenemos otro Contundente 3 a 1 Muy bien Por parte Ahora si que Perdí la apuesta Hermano Uff GG Vámonos directamente A la charla O a la pequeña entrevista Con estos dos guerreros Vámonos para allá Wow Muy bien Ahora si que Querías ver Un chis de Borkin Lo viste Si eh Ahora si que Como dicen Por ahí Pide Y se te dará Y pues bueno Ya se le dio A Dixix Que les pareció chicos Estuvo buenísimo No Y esto continúa Un saludo a Paco Mike Un saludo a Dextroyer Ascure A Cap Y a Todos los que están ahí A Drup A Centix Wow Tenemos gente Mi querido Dixix Así es Tenemos gente Disfrutando De la NGC Ojalá estén disfrutando De este contenido No olviden que se pueden Suscribir al canal De Dixix Hermano Ya que El contribuir A los canales De StarCraft 2 Latino Garantizan la transmisión De eventos grandes De eventos internos De showmatch De clan wars De entrevistas Y de contenido Para todo lo que es Este ambiente Tan buena onda De StarCraft 2 Latinoamericano Así que Pues bueno Vamos a esperar A estos dos guerreros Para hacerles Una pequeña entrevista Y pues bueno Evidentemente Continuar con el show Vamos 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 Qué buena Qué buena Qué buen cambio Le dio ahí Este Este working ¿Eh? Sí La verdad es que Estuvo muy Muy buena Uf 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 Pero bueno También el A los canales Y te veo allá Sí Va Dice Ascentix Señor Working Todo un loquillo En efecto Ascentix Hola working Felicidades Felicidades Te coronaste Como campeón Ante tu rival Te queremos preguntar Qué opinas De la segunda partida Con el bailing boss De este De Thunderfly Que te hizo ¿Y por qué decidiste Hacer ese Ese Bunker Rush Ante Ante Thunderfly Buena Está escribiendo Chicos Recordemos que Working En este momento No tiene micrófono Pues ya me lo esperaba Me lo había hecho En partidas anteriores Pero mis Medevacs Llegaron tarde Dice por acá El señor Working Excelente Y decidí Hacerlo Para acabar Rápido Y coronar Genial Por parte de Working Otra pregunta Que te tengo ¿Te gustaría Retar a alguien Más Que tengas Aquí en el Equipo de Next Gaming De Diamantes Te gustaría Retar a alguien Así que tú Dijeras Bueno como gané Me gustaría Retar a tal Jugador Yo creo Que sí O quisieras Aries Felicidades Felicidades Mi querido Borking Y pues bueno Te vamos a Seguir metiendo En las siguientes NGC A ver si puedes Coronarte Como el campeón De los diamantes Chicos Un saludo Borking Bien hecho Thunderfly Vamos a pasar Con el señor Thunderfly Que está por acá Amigo Thunder ¿Qué opinas Tú De este Enfrentamiento De este Match Tú venías Muy seguro De que ibas A ganar Estas partidas Sí No esperaba Las Banshees En la segunda En la segunda Partida Y Creo que si las hubiera Alcanzado a ver Con más tiempo Pues hubiera sido Muy diferente Sí Ok Pero bueno Me quedo muy atrás Traté de recuperarme Pero no logré Pero estuvo bien Estuvo bueno Estuvo bueno Y Bueno tú te quedas Conforme con este Resultado O Quisiera retar A Borking En un futuro Decirle Ok Vamos a entrenar Y vamos a A ir por mi revancha O como O te quedas Ya Dices Bueno pues ya perdí Me gustaría jugar Contra otro No claro Más adelante Me gustaría volver A jugar contra Borking Digo Creo que las Las partidas más largas Estuvieron muy Muy cerradas Dentro de lo Dentro de lo que cabe Este Así que sí Yo creo la siguiente Podríamos regresar Ok Chicos Pues bueno Muchas gracias Por haber participado En esta NGC 001 Y pues recuerden Buen trabajo Todo esto va a afectar Directamente en el ascenso De la liga De la NGC Así que vamos a ir Directamente a la siguiente Pues bueno chicos Yo desafortunadamente Me retiro Chicos Tengo que irme Pero se quedan Con excelente Casteo Y con excelente Transmisión De aquí De mi compadre El señor D6 Muchas gracias Enki Por haber pasado Por acá Y estamos Pues ya De siempre listos 24-7 Exactamente D6 Felicidades Por este evento Y pues bueno Ahora sí que Hasta siempre D6 Hasta siempre chicos Me despido Bye 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 Ok chicos Hemos vuelto Vamos a ver Que es lo que Lo que acontece En esta ocasión Tenemos El siguiente Enfrentamiento Que es Entre El señor Franco Versus Chewbacca Dos maestros Del roster Contender De Next Gaming De Next Gaming ¿Cómo te encuentras El día de hoy? Muy bien Jajajaja ¿Aló? Hola, hola Franco ¿Cómo están chicos? Qué bueno que están por acá A ver Vamos a empezar El de la izquierda Con el de la izquierda